¿Qué tienes? Nacho, buenos días, me da gusto saludarte. Esta mañana te cuento que hay cinco elementos de la Guardia Nacional que actualmente permanecen bajo investigación. ¿Por qué? Porque sus supervisores realizaron una inspección a sus pertenencias ahí en el área de Tepatitlán y se encontraron que entre estos cinco elementos tenían alrededor de 50 mil dólares, casi 50 mil dólares en efectivo, más de 160 mil pesos y armamento no autorizado. Fueron separados del cargo, permanecen bajo investigación, una supervisión que se deriva de acuerdo con algunas versiones de una denuncia anónima. Tomaron nota de esto, realizaron esta revisión y mira, pues esto fue lo que encontraron de llamar poderosamente la atención, lo que fue localizado entre las pertenencias de estos cinco integrantes de una policía que nos prometió el gobierno federal sería débito. Casi 50 mil dólares, más de un millón de pesos si sumamos los 150 mil pesos que encontraron. También estas armas que no corresponden a los elementos de la Guardia Nacional, en fin, ya están en investigación y esto ha llamado totalmente y poderosamente la atención desde tu estado. ¿Tienes información de Zapopan? También en materia de seguridad pública, mi estimado Nacho, en este caso el asesinato de un hombre de más o menos 40 años que se desempeñaba como profesor de artes marciales. Fue acribillado en el transcurso de la mañana este miércoles en calles de Zapopan. De acuerdo con las investigaciones, este hombre ya había sido agredido también a balazos. Hace apenas algunas semanas resultó lesionado y de acuerdo con lo que incluso manifiestan sus familiares, hace algunos años también había sido objeto de otra agresión. Las pesquisas continúan en marcha para dar con los responsables de este ataque. Gracias, Ricardo, por la información.